Y me quieren hacer un reproche Madonana no digo nada Y como a la montaña Pero de tiempo pienso que son Café amada Me pongo violentamente a vos No te plato No te plato No te plato No te esperaba No te metí la pantería No te metí la pantería Yo te van a pagar en la paz Y yo te Omega Chame en mí Chame en mí Chame en mí Llamando No No ольш sé La P 일반 Yo soy Julieta Es una luna llena Me pongo lota Y me unstoppable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!